Balik, el demonio que toma forma de monja, aterradora historia real. La historia que se desprende de esta descripción nos lleva a un oscuro y misterioso mundo donde lo sobrenatural entrelaza en la realidad. En el siglo XVII, un antiguo grimorio gótico conocido como la llave menor de Salomón revela la existencia de un poderoso demonio llamado Balik, el gran presidente del infierno. Este demonio, que comanda legiones de secuaces demoníacos, posee la habilidad de encontrar tesoros escondidos y revelar la ubicación de serpientes. Su apariencia es sorprendente, un niño con alas de ángel que cabalga sobre un dragón de dos cabezas. A lo largo de los siglos, la leyenda de Balik persiste en las sombras, pasando de generación en generación. Sin embargo, es en el siglo XX cuando esta entidad demoníaca cobra vida de una manera peculiar. James Wan, un director de renombre en la industria del cine de terror, se inspira en la historia de los Warren, los famosos investigadores paranormales, para crear una película que presenta a Balik como un aterrador personaje. La trama de la película El Conjuro II se basa en el Enfeldkasse, donde una niña es poseída por una entidad demoníaca en 1977. Sin embargo, James Wan originalmente tenía en mente un diseño diferente para Balik, uno que se alejaba de la figura de una monja y del Balik tradicional. Este diseño original era un demonio alado con una cabeza de marioneta animatrónica, una visión que él mismo consideraba genial, pero que finalmente descartó por sentir que no encajaba en el mundo que había creado. Así, la película finalmente presenta a Balik como una monja demoníaca, en un giro inquietante que se aleja de la representación clásica del demonio. A pesar de los cambios en su diseño, la figura de Balik se convierte en un icono de la cultura popular y se ve reflejada en disfraces de Halloween y en el imaginario de los amantes del terror. Esta historia nos muestra cómo la mitología y las leyendas antiguas pueden inspirar creaciones contemporáneas, dando vida a personajes icónicos en el cine de terror y fusionando el pasado y el presente en una narrativa, intrigante y espeluznante. Balik, el demonio que surgió de las páginas de un primorio del siglo XVII, se convierte en un fenómeno cultural en el siglo XXI gracias a la visión de un director y su capacidad para mezclar lo ancestral con lo moderno en el mundo del cine de terror. Conclusión En resumen, esta historia nos muestra cómo las antiguas leyendas y mitologías pueden influir en la creación de personajes icónicos en el cine de terror contemporáneo. Balik, el demonio que originalmente se encontraba en un antiguo primorio del siglo XVII, se transforma en un fenómeno cultural en el siglo XXI gracias a la visión de un director como James Wan. Este relato ilustra cómo lo ancestral y lo moderno pueden fusionarse de manera intrigante y aterradora en la narrativa cinematográfica, recordándonos el poder duradero de las historias que perduran a lo largo de los siglos. Gracias. Gracias.